No quiero llegar, será que la disco está buena, buena O será por toda tu pelea, otra mujer me chequea Y también me gusta como lo menea Con la mano dos claves, la cintura preta No vio que salió el sol, cuando un día pega Una pelea en San Juan, vista viña del mar No sé ni cómo actuar, de mi mente el portal Mami, no me discutas, porque estoy a punto de coger ruta Libre la vida, porque viene otra y me disfruta Y si suena el estereo, yo empiezo a bailar liga Estamos hasta la lucas, baila maluca Baja pa' perrear, que a perrear se te educa Uh, nena dale, te castigo en esto, no tienes moda Ley no soy un santo, que quiere que te aclares tu juri me prende Y el negro lo sabe, una última más Para yo llevarte al botón ¡Suscríbete al canal! Gracias.